Buen día. Bueno, hoy vamos a ver clase de farmacología de la diabetes. Los objetivos de la clase de diabetes van a ser, por un lado, definir, también clasificar la diabetes como enfermedad y las principales complicaciones que trae aparejada, describir también los principales medicamentos que son útiles para tratarla, como ser insulina, hipoglucemiantes orales, los nuevos antidiabéticos orales y, por último, las sincretinas. Estos van a ser los contenidos de la clase, vamos a ir pasando de alguna manera de la parte de la definición, terminando, por último, con las sincretinas que van a ser el último grupo terapéutico que vamos a ver. Vamos a empezar definiendo qué es la diabetes. La diabetes se define como un grupo de enfermedades de tipo metabólica que se caracterizan fundamentalmente por hiperglucemias. A su vez, esta hiperglucemias puede estar dada por defectos en la secreción de insulina, en la acción de la misma, es decir, puede haber insulina, pero la acción va a estar de alguna manera afectada, o las dos a la vez. Las complicaciones a largo plazo de la hiperglucemia son principalmente disfunciones y daños a nivel, sobre todo, ocular, renal, del sistema nervioso central, es decir, nervios periféricos, cardiovascular y vascular. Según la Organización Mundial de la Salud, tiene una prevalencia del 9% de la población, ustedes podrán ver que es alta, y para el 2030 se calcula que sería la séptima causa de muerte. ¿Cuáles son los distintos tipos de diabetes? Porque de acuerdo a eso, va a depender el tratamiento o los fármacos que nosotros vamos a emplear. La diabetes tipo 1, en la cual hay un déficit absoluto de insulina, por déficit absoluto de secreción de las células beta-pancréticas, generalmente de tipo autoinmune, por un lado llamado también diabetes juvenil, pero a veces puede aparecer en edades también, en la mediana edad, es decir, que no es patrimonio solo de la edad juvenil. La diabetes tipo 2, muy frecuente en el adulto, asociado con sobrepeso, también hay una predisposición genética, y hay un déficit relativo de insulina, generalmente ocasionado por insulina resistente. La diabetes tipo 3, es la diabetes de tipo medicamentosa, es decir, yo por ejemplo le doy un glucocorticoide a un paciente, y eso puede generar hiperglucemia. Y finalmente diabetes gestacional o de la embarazada tipo 4. Vamos a empezar hablando de insulina. La glucosa, todos sabemos que es secretagogo de insulina. La insulina va a ingresar a la célula beta por receptores de tipo GLUT2. La degradación de la glucemia, de la glucosa, perdón, a su vez aumenta los niveles de ATP. Esto va a cerrar los canales de potasio ATP dependiente. La palabra sur significa receptor de sulfonidurea, aumentando el potasio intracelular. Ese aumento de potasio intracelular va a hacer que se despolaricen los canales de calcio dependientes, y ahí es cuando se segrega o se libera la insulina. ¿Cómo va a actuar la insulina? La insulina va a actuar mediante receptores de membrana en todos los tejidos, pero especialmente con predilección, hígado, tejido adiposo y músculo. Y también hay tejidos insulino independientes, es decir, que no necesitan de la insulina para, de alguna manera, ingresar glucosa, como por ejemplo el hígado, la neurona en el sistema nervioso central y los glóbulos rojos. Los receptores de la insulina son receptores acoplados a tirosinquinasa. Acá podemos ver, por ejemplo, lo que sería el receptor de la tirosinquinasa, lo que podemos ver acá como IRS1 es el sustrato del receptor a la insulina, estos se fosforilan y se activan vías de transducción, por ejemplo, de las MAP-quinasa. Con esto va a aumentar la expresión del GLUT4, que es un transportador de glucosa muy importante. Si bien deben recordar, por ahí de fisiología, la insulina tiene una acción hipoglucemiante y anabólica, aumenta la glucólisis y la glucogenogénesis, también la lipogénesis, aumenta la síntesis proteica, el transporte de aminoácidos, y va a inhibir pasos metabólicos como lipólisis, proteólisis y gluconeogénesis. Es decir, que es, francamente, hipoglucemiante. También va a aumentar la captación hepática y muscular de potasio. Por eso, después vamos a ver, vamos a analizar en clase, que, de alguna manera, cuando uno trata a un paciente con insulinoterapia, tiene que tener presente las concentraciones de potasio para darle un aporte extra en caso de que sea necesario. Acá podemos ver los transportadores de glucosa. Ustedes van a ver algunos con este signo, que significa que, de alguna manera, no hay sensibilidad a la insulina porque ingresa directamente la glucosa. Por ejemplo, tejido nervioso, eritrocito, hígado, es decir, son transportadores de glucosa, pero no son receptores. También tenemos el GLUT4, que es muy importante, ubicado en tejido adiposo y músculo, que tiene una exquisita sensibilidad a la insulina y va a transportar glucosa a nivel de estos tejidos. Por último, tenemos el transportador de glucosa sodio-dependiente, de su sigla en inglés, que se encuentra en el intestino y que promueve la reabsorción de glucosa. Por lo cual, si este transportador es inhibido, que de hecho lo está, por un target farmacológico, nosotros podemos tener un efecto de disminuir la glucemia. ¿Cómo se van a clasificar las insulinas de acuerdo a su grupo químico? O mejor dicho, de acuerdo a su procedencia. Recordemos que la insulina es una droga de tipo biológico, es decir, que es extraída de fuentes biológicas. En una época se usaban las bobinas, después las porcinas, hoy en día se usan casi exclusivamente las humanas, que se sintetizan por medio de bioingeniería a partir muchas veces de bacterias como Escherichia coli, Saccharomyces, ¿no? Por métodos de ingeniería genética. Esto, de alguna manera, es un tema muy importante, es la clasificación de las insulinas de acuerdo a la duración de acción de la misma. Es importante que lo recuerden. De acción rápida y corta, corriente, cristalina, regular, son sinónimos, es lo mismo. De acción intermedia, NPH, de acción prolongada, protamina zinc. Y tenemos también de acción ultra rápida, LISPRO, y ultra prolongada, glargina, o también llamada LAMP. ¿Cuándo van a estar indicada la insulina? Hay indicaciones obvias, diabetes tipo 1, pero puede pasar que la diabetes tipo 2 a veces se descompense y necesite la administración de insulina. también por su alto peso molecular la diabetes gestacional o del embarazo. Vamos a ver después que en este caso está totalmente contraindicado darle hipoglucemiantes orales. ¿Qué efectos adversos va a tener la insulina? Son pocos, pero específicos. Reacciones alérgicas, hoy en día con la insulina humana por ello no se ve tanto, hipocalemina, porque recordemos que hace que el potasio entre al hígado y al músculo, edema insulínico, se cree que es por disminución de la reabsorción de sodio, aumento de la permeabilidad capilar y de acuerdo a la administración local, lipodistrofia y absceso, especialmente cuando la insulina se da por vía subcutánea.